saludo que tal mi gente es de world fragancias rd te damos la bienvenida a nuestro canal suscríbete y dale me gusta somos tienda online trabajamos desde santo domingo este república dominicana y enviamos a toda parte del país en la descripción está toda la información para contactarnos si buscas un perfume 100% original también te invito a visitar nuestro instagram y facebook hoy le traemos una breve reseña del perfume uv 24 horas de alzafarán comenzamos presentamos la caja y la botella del perfume la fragancia viene en una concentración aromática eudeparfume la fragancia viene con este desodorante aerosol y el perfume en un tamaño de 3.4 onzas lo que es equivalente a 100 ml presentamos la botella del perfume vamos a ver su atomizador la fragancia posee un excelente atomizador este es un perfume de los emiratos árabes unidos uv 24 horas de la casa perfumera alzafarán es una fragancia de la familia olfativa ámbar para hombres y mujeres el perfume es unicep en la nota de salida tenemos chocolate oscuro mandarina y bergamota en la nota de corazón tenemos notas afrutadas notas especiadas y lan y lan galdenia y jazmín y en el fondo concluye con pachuli madera de uv sándalo incienso y ámbar los acordes principales de esta fragancia son cálido especiado amaderado dulce chocolate afrutados pachuli ámbar floral blanco cítrico balsámico la fragancia tiene una longevidad con una duración promedio de 8 a 10 horas aproximadamente con una estela o proyección pesada en sus dos primeras horas proyectando a 2 metros de distancia luego se torna una fragancia moderada dándose a notar y luego las dos últimas horas la fragancia se siente a ras de piel la fragancia te recordará en su aroma el perfume black orchid de tom fall este es un perfume sexy que cuando te lo apliques recibirás muchos cumplidos ya que las chicas aman este aroma este es un perfume evolutivo de principio a fin es un aroma que no es lineal sino que sus notas aromáticas coordinan una armonía aromática exquisita la fragancia al inicio abre con las notas de chocolate oscuro que se combina con la mandarina y bergamota dando una apertura cítrica con un toque chocolate luego se mezcla con las notas afrutadas y especias dando un toque ligero dulce afrutado con un tono especiado luego las notas florales del ylan ylan galden y jazmín le da un tono ligero floral sexy a esta composición luego finaliza con pachuli madera de un sándalo incienso y el ámbar dando un toque aromático oriental cremoso amaderado la fragancia cuando la tomes o puedo sentir en mi olfato una explosión de aroma dulce achocolatado especiado con tonos cítricos le siento un toque ligero floral que le aporta un equilibrio sexy a esta composición aromática le siente un toque cremoso amaderado ahumado y el incienso le da un toque aromático a esta composición y más cuerpo a la fragancia la fragancia excelente para época de otoño invierno la fragancia recomendado sale en horas tarde noches y noches la fragancia recomendada usar para las siguientes ocasiones ocasiones especiales para un evento semi formal o formal salidas con amigos salir de fiesta también puede usar el perfume para citas románticas pero recomiendo aplicar mínimo tres atomizaciones es un excelente perfume digno de tenerlo en tu colección debes de probarlo si te gustó el vídeo dale me gusta y te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activa la notificación de contenido si estás buscando un perfume 100% original también te invito a visitar nuestro instagram y facebook recuerda que nuestra página tiene este logo que no identifica somos tienda online world fragancias r de un mundo de fragancias trabajamos desde santo domingo este república dominicana y enviamos a toda parte del país síguenos mundo fragancias r de la perfumería online más completa de la república dominicana donde encontrarás una gran gama de variedades de perfumes 100% originales puede seguirnos en todas nuestras redes sociales tanto como en instagram facebook y youtube perfumería world fragancias r de un mundo de fragancias